La Biblia es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existen que contiene verdades absolutas. Nimrod pues fue el que abiertamente desafió a Dios, fue el primer ser humano poderoso, valiente, me imagino que tenía un carisma como es un tipo del anticristo Nimrod, edifiquémonos, hagámonos y la tecnología ha llevado al ser humano a creer que son dioses. Abra sus Biblias en el capítulo 17 del Apocalipsis que ya lo cubrimos en la segunda conferencia completamente explicando a la gran ramera que se menciona aquí y ahora solamente quiero resumir para ver esta secuencia que en el versículo 5 después de que el apóstol Juan tiene un ángel que le describe el juicio contra un sistema religioso del fin del mundo que ha tenido su origen como lo vamos a ver en esta mañana desde la torre de Babel. Desde la torre de Babel se establecieron los fundamentos o los principios que han transcurrido por todos los siglos, por todas las generaciones y este misterio babilónico, Satanás lo infiltró en casi todas las sociedades secretas como los Rosacruces, los Caballeros Templarios, Masonería, Illuminati, todo eso lo vamos a ver porque todas estas sociedades secretas de alguna forma tienen su origen en Babilonia y vemos que a través de toda la historia hay un principio inequívoco y clarísimo un común denominador que es todos los faraones, todos los césares, todos los dictadores, todos los gobernantes a través de la historia han querido o se han creído ser dioses y ahí acabamos, ahí acabó el mundo. El señor que dirige el Foro Económico Mundial actualmente, un alemán, se llama Klaus Schof vean, métanse ustedes al internet, esto es del dominio público, dice que vamos a mejorar al ser humano que Cristo no existe, que fue un mito, que son mentiras y que ahora la verdad no puede ser verdad sino lo que tú percibes como verdad y si tú una verdad que es verdad no es verdad para ti entonces es relativismo, o sea en otras palabras vivimos un mundo babilónico porque ahí viene la palabra confusión, nunca la ciencia, la filosofía, las religiones, la política, la cultura, la moral se habían confundido tanto como en el siglo XXI en el que nosotros supuestamente hemos llegado a la cumbre a la cúspide, al pináculo de los descubrimientos científicos, tecnológicos, genéticos, etcétera, etcétera y mientras más alto escalamos la tecnología y la ciencia más bajo el ser humano se hunde en su moral vean ustedes esta discrepancia de que forma mientras el ser humano sube más y más y más más enaltece, más enorgullece, más ensobervece hasta llegar al punto de creer que vamos a alcanzar un programa porque supuestamente viene de la teoría de la evolución como somos amibas y estamos en un proceso evolutivo pues llegó el momento en un mejoramiento para poder, ni escuchen esto decirle a la muerte una enfermedad dentro de la agenda del transhumanismo se encuentra esto establecido que la muerte es una enfermedad en otras palabras la podemos conquistar y va a llegar el momento en que seamos inmortales por nosotros mismos desde luego no por medio de la resurrección de los muertos como lo establece la Biblia pero me van siguiendo al punto en que se encuentra el mundo un mundo caótico, un mundo confundido un mundo donde creemos que podemos nosotros mediante la tecnología y mediante algoritmos y mediante la inteligencia artificial mejorar al ser humano para que el ser humano pueda ahora tener un chip que se le injerte vía intravenosa y que llegue al cerebro y que sus pensamientos síganme con cuidado se suban a la nube y cuando estén guardados en la nube poder tener un programa para que entonces el ser humano en lugar de que vayas a la escuela a aprender chino en cinco años o inglés lo puedas aprender ¿verdad? en un programa que se te injerte en el cerebro en tres o cuatro horas todo esto forma parte no de lo que se llama ciencia yo no le puedo llamar ciencia a todo esto le llamo ciencia ficción porque es lo que es no tiene nada de científico porque no está basado más que en filosofías especulaciones hipótesis sueños ideas esperanzas marihuanas en apocalipsis 17 se describe a este sistema religioso y ocupa dos capítulos del final de la biblia la babilonia y encontramos en el capítulo 17 a la babilonia religiosa y en el capítulo 18 a la babilonia comercial ahora esto es muy importante no podemos nosotros en la biblia espiritualizar regiones geográficas cuando la biblia ubica a babilonia junto al río eufrates y cuando dice la biblia que está junto al río eufrates babilonia y cuando escuchamos por ejemplo en el capítulo 50 y 51 de jeremías que dice dios a jeremías he aquí el juicio contra los que están en la tierra decinar contra la tierra de los caldeos inmediatamente ubicamos que irak lo que es la nación de irak ahorita ahí se encontraba a 80 kilómetros de bagdad junto al río eufrates babilonia la ciudad de babilonia el imperio de nabuco donosor entonces no podemos decir que babilonia es estados unidos o que babilonia es esta parte del mundo etcétera etcétera porque la biblia no nos ofrece esta determinación nuestra que nos adjudiquemos a nuestro criterio y perspectiva personal que cosa es babilonia el capítulo 17 ubica a babilonia versículo 18 como una ciudad es el espíritu santo el que nos interpreta y nos dice quien es esta gran ramera y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra cuando fue escrito el apocalipsis hace dos mil años cuando juan escribe el apocalipsis que ciudad gobernaba el mundo roma no dice es la ciudad que será el original griego en el versículo 18 está en presente continuo es la ciudad que reina que está actualmente reinando gobernando el mundo entonces comenzamos a despejar incógnitas este sistema religioso que se está ya conformando y se establecieron los primeros fundamentos hace menos de un mes cerca de Arabia Saudita cerca de Irak se acaba de construir lo que se llama la casa abrámica todos ustedes ya lo vieron en el internet que cosa es esto escuchen construyeron un edificio para la iglesia romana otro edificio para la iglesia del islam o los musulmanes y otro edificio para la iglesia de los judíos del judaísmo las tres construcciones para juntar a las religiones a estas tres religiones en una llorar unos por otros que se oye muy bonito y todas estas construcciones es con el propósito que tuvo hace muchos años en los noventas el Papa Juan Pablo II que fue el que puso la primera piedra para lo que se conoce como el ecumenismo cuando tú oigas la palabra ecuménico significa la unión de todas las religiones Juan Pablo II en la ciudad en una ciudad de Italia reunió reunió a brujos hechiceros mormones hindúes musulmanes católicos y protestantes o pastores protestantes apóstatas porque como dice la Biblia como podemos andar dos juntos si no estuviéramos de acuerdo y en esta ciudad el Papa Juan Pablo II lanzó la primera convocatoria mundial para una religión mundial y siempre con la bandera vuelvo a repetir todos tienen una cortina de humo nunca las cosas que oímos son como suen siempre hay detrás una gran mentira en todo lo que está pasando en el mundo con la cortina de humo de busquemos la paz y se oye muy bonito a ver señor hindú usted y yo vamos a rezar al mismo Dios espérame tantito oye si tú eres hindú discúlpame con mucho respeto tú tienes seis millones de dioses a cuál le oramos vengo con un musulmán tu Dios es Allah Allah no es el Jehová de la Biblia Allah es el que supuestamente le dio la revelación a Mahoma cuando tenía ataques de epilepsia entre los 10 y los 12 años de edad en una cueva y de ahí salió el libro del Corán donde si te lees la mitad del libro del Corán es un libro que dice maten a judíos y maten a cristianos Jesucristo no fue un profeta ni murió por los pecados como puedo estar de acuerdo con él voy con otra con otra religión voy con con los budistas oye pero tú eres budista si es que el budismo es ateo como pero si está clasificado dentro de las religiones del mundo el ateísmo es una religión ya estamos despejando muchísimas incógnitas de los medios de comunicación y los politólogos que no han entendido que es una religión el budismo es una religión atea porque no creen en ningún dios nunca buda llegó a nadie a guiarlos a orar a dios al morir le dijo a los discípulos buda 300 años antes de cristo busquen la verdad yo no soy la verdad era un príncipe buda guatama buda que salió del palacio que quería conocer el mundo y la razón del sufrimiento que nunca lo encontró y ahí nació el budismo o sea el budista no le reza a nadie entonces nos encontramos en un mundo tan confundido y entonces tomaron al cristianismo y lo metieron dentro del molde de las religiones sin saber ni entender hasta la fecha ni periodistas ni politólogos ni políticos ni geólogos ni literatos ni editores sin saber que el cristianismo no no es una religión el cristianismo es una relación personal con alguien que resucitó de entre los muertos es una relación viva orgánica real que nadie tiene el budista no tiene una relación con Mahoma o este con Buda los musulmanes no tiene una relación personal con Ala solamente se hincan levantan se hincan levantan etcétera etcétera pero no tiene una relación con él no saben que está vivo y que no le oran a él personalmente los hindúes más millones de dioses estamos nosotros ante un mundo completamente babilónico confundido y Jesucristo dijo estas palabras yo soy yo soy el camino cualquier otro camino que tú tengas en la vida hay caminos que parecen derechos pero su fin es camino de muerte vengo a decirte que no solamente yo soy el camino donde tú debes de caminar yo soy la verdad ¿qué significa que un hombre se haya atrevido no a decirnos les vengo a predicar la verdad o soy una de las verdades sino que él se atribuye que él es personalmente la verdad y cuando escuchamos yo recuerdo estuve en la facultad de filosofía y letras en la UNAM en los ochentas más o menos me invitaron a una conferencia a los estudiantes de filosofía y una de las preguntas que les hice fue ¿alguno de ustedes que estudian filosofía me pudieran decir o definir qué es la verdad? y se hasta los mismos maestros comenzaron a voltearse unos con otros bueno es que también hay que entender algo me dijo un estudiante bastante inteligente me llamaban profesor Aldusin mire profesor aunque no era profesor pero ahí era pastor pero yo le dije anúncienme como profesor porque van a decir que soy pastor de ovejas o pastor de chivos o de vacas porque todavía en ese tiempo decías pastor y no sabían que era un pastor de veras así era México y Latinoamérica entonces me dice bueno profesor me dice es que para usted una verdad puede ser de usted y yo tengo otra verdad para un homosexual su verdad es que él puede cambiar su sexo y tener relaciones con un hombre para usted no entonces esa es una verdad de él hay que respetarla porque usted tiene otra verdad y yo le contesté inmediatamente ¿han estudiado ustedes en la filosofía el relativismo? el relativismo es la filosofía que enseña que no hay verdades absolutas que todas son relativas bueno si desde tu perspectiva eso es verdad para mí no es entonces estamos en un mundo donde hicieron a un lado borraron el absolutismo y saben ustedes porque la agenda global su principal ataque es el cristianismo y la familia porque la biblia es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo es el único libro que contiene verdades absolutas por eso el ataque la controversia el odio contra la verdad Jesucristo cuando estaba con Pilato le dijo Pilato ¿se acuerdan? antes de crucificarlo que es la verdad y Jesucristo contestó yo para eso he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo aquel que oye mi voz y oye mi voz y me sigue es de la verdad entonces Jesús vino al mundo a radicalizar el mundo a decirnos todos como ovejas unos por acá aquí en su religión filosofía esto y el otro pero vengo a decirles que hay una sola verdad y soy yo y mírenme la cruz yo que soy el camino la verdad y la vida quiero que me vean morir y que dentro de la historia la antropología la paleontología etcétera etcétera se dé testimonio que Jesucristo fue crucificado fue enterrado y fue resucitado a los tres días para que supiera el género humano que él es el único el único personaje en la historia no hay ningún otro líder religioso que la historia haya dado testimonio que volvió a vivir y si Cristo volvió a vivir sus apóstoles que le siguieron cambiaron el mundo romano el imperio romano no fue vencido por los bárbaros ni por los sujonotes ni por los cecitas fue vencido por el mensaje de los apóstoles que Jesucristo vive él vive si no hubiera sido por eso si Cristo no se hubiera levantado de los muertos que seguridad tendríamos algún ser humano siempre en los libros fui al cielo y bajé y vi a Adán y vi a Caín y vi a mi abuelita viste esa puros demonios fue lo que viste que te hicieron creer que tus parientes se llama espiritismo pero quien nos podría asegurar realmente y dejarnos un libro como las Sagradas Escrituras que nos den testimonio como es el cielo como es Cristo como es el Padre que es lo que existe en Los Ángeles que vemos un mundo completamente confundido irreal que estamos a punto en un barco que se está hundiendo y la gente sigue en la ignorancia y muchos cristianos el domingo ni traen la Biblia a la iglesia ni siquiera traen la Biblia allá es una apostasía y un alejamiento porque la Biblia da testimonio que mientras nos acerquemos al punto del final va a haber un alejamiento de la verdad de la fe de las Sagradas Escrituras y de nuestra condición de que somos realmente seres humanos criados a la imagen y semejanza de Dios entonces Apocalipsis 17 en resumidas cuentas es una ciudad que tal vez se concentre en Roma todas las religiones del mundo y lo más interesante de esto es que esta Babilonia religiosa sin lugar a dudas se nos da la certeza en el versículo 18 que es una ciudad que era Roma la cual se va a convertir en el centro del ecumenismo mundial pero la Babilonia del capítulo 18 que no nos da tiempo de ver eso tal vez en otras conferencias el capítulo 18 de Apocalipsis nos muestra que hay otra Babilonia que se va a convertir en el centro comercial del mundo o en el centro económico Wall Street se va a cambiar a la nación de Irak y esta Babilonia comercial si es 100% literal como lo dice Jeremías 50 51 sacarías 5 del 5 al 11 como lo dice en cantidad de pasajes que vamos a cubrir pero vamos a comenzar en el libro de Génesis dichosos y felices bienaventurados los que traen Biblia mi esposa y yo hemos ido últimamente en nuestros viajes en Estados Unidos a iglesias no saben que cosa más preciosa es una iglesia que tiene casi el 70 80% de jóvenes y todos así con su Biblia ahí con sus libretas apuntando coloreando sus Biblias casi más del 50% todos con la Biblia en las rodillas que es a lo que vienes a la Biblia a la iglesia es como ir a la clase de inglés y un maestro te ve y tu libro inglés no chepo a que veniste me está la puerta por favor ve y compra un libro de inglés y no te acepto en mi clase pero como aquí no hay nada forzoso no es obligatorio te tiene que nacer del corazón haz de la palabra tu espada personal la fuente de tu sabiduría y de tu conocimiento y cuando vengas a la iglesia no hay como ver y checar y apuntar y subrayar etcétera etcétera y otros están en libretas o hojas y apuntan esta palabra etcétera etcétera y te conviertes en discípulos porque hay una gran diferencia entre ser cristiano y ser discípulo la palabra discípulo Juan 8 31 y 32 a los que creían en el Jesús les dijo si ustedes permanecen si ustedes permanecen permanecen en esto en mi palabra serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres entonces hay cantidad de cristianos de nombre nada más y muchos hasta el calimán traen el domingo ahí o están viendo en su DC telenovelas o tiktok etcétera etcétera todo lo que menos les interesa es llegar y abrir tu espíritu tu alma si espíritu santo háblame hay áreas en mi vida que te necesito necesito sabiduría para mis hijos para mi matrimonio para mi trabajo para vivir para tomar decisiones señor y cuando Dios ve esa alma abierta entonces comienzas a decir como supo el pastor que yo necesitaba esto o estaban hablando de mí alguien le dijo de mí verdad no es así el espíritu santo sabe la necesidad de cada uno de ustedes que están presentes aquí y los millones que puedan estar conectados ahorita con estas conferencias él sabe perfectamente lo que tú necesitas pero tú tienes que venir abierto a la palabra de Dios muy bien veamos en primer lugar en el libro del Génesis capítulo 10 el inicio de Babel quien fue el primer líder de Babel que después se convirtió en Babilonia y dice el capítulo 10 y siempre tenemos que rastrear el origen para encontrar la razón de ser de lo que sucede de lo que estudiamos o de lo que vemos en el capítulo 10 del Génesis dice la Biblia versículo 7 esto es importante los hijos de Cus ya saben quien fue Cus uno de los tres hijos de Noé se acuerdan cuando Noé metió a la barca al arca a su esposa a sus tres hijos y a sus tres nueras se llamaban Cus Jafet y Sem los tres hijos de Noé de los tres hijos de Noé Sem Jafet y Cam descendemos todos los seres humanos de Jafet descienden todos los anglosajones porque el arca aterrizó verdad o descendió sobre los montes Ararat de acuerdo Génesis 7 y 8 cuando el diluvio bajó el arca descendió sobre los montes Ararat que se encuentran en Armenia que están casi casi junto a Turquía y de ahí de ese punto geográfico se comenzó a poblar el mundo Jafet pobló Europa los anglosajones o todos los de piel blanca y ojos claros los semitas poblaron todo el Medio Oriente Asia Menor y el Asia que son árabes principalmente y judíos y algunos asiáticos que son semitas y Cam pobló el continente africano que se llaman Camitas de donde vienen los cananeos entonces cuando hablamos de Cus estamos hablando de los descendientes que poblaron el continente africano y que estuvieron verdad en el Medio Oriente e inmigraron para formar todas las naciones que actualmente conocemos y de Cus nació Seba Avila Sabta Rahama Sabteca y los hijos de Rahama Seba y de Dan versículo 8 atención y Cus engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer Gibor con G de Gárgara Gibor en el hebreo que significa el primer poderoso en la tierra esto es importantísimo Nimrod vamos a ver que llegó a convertirse en el primer potentado gobernante dictador el primero que quiso establecer la unión de todas las religiones el primero que quiso unir a todos en la torre Babel centralizar la política y la religión dentro de un solo lugar geográfico la tierra de Sinar que es Irak nunca se te olvide eso para que localices que naciones actualmente ocupan la posición donde se encuentran porque en la Biblia no aparece la palabra Irak aparece la palabra Babilonia pero cuando encontramos el origen geográfico los caldeos o la tierra de Sinar ubicamos inmediatamente la religión que era la Mesopotamia que es Siria o Irak del mundo moderno muy bien Nimrod vino a ser el primer poderoso en la tierra este fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová y fue el comienzo de su reino el primer reino que aparece en la Biblia Babel y después Irak Acar Calné en la tierra de Sinar en la tierra de Sinar bríncate al versículo del capítulo 11 del Génesis versículo 2 Génesis 11 2 y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en donde en la tierra de Sinar y allí se establecieron ahorita vamos a pasar al capítulo 11 pero ya estamos ligando que Nimrod ubica Babel en la tierra de Sinar y fue en el mismo lugar geográfico donde él puso la primera ciudad que después fue Babilonia donde se juntaron los hombres por primera vez para tratar de abortar de distorsionar el plan original de Dios cuando acabó el diluvio Génesis 7 y 8 en el capítulo 9 Dios le dice a Noé Noé multiplíquense dispersense propáguense por todo el mundo llenen la tierra y tengan hijos y tengan familias acabando el diluvio estamos hablando mil quinientos años después de Adán de Adán a Noé hubo como mil quinientos cincuenta años trescientos cincuenta o cuatrocientos años después del diluvio nació Abraham y lo vamos a entender por qué pero cuando Dios le dice dispersense y váyense por todo el mundo llega a Nimrod ya que comienza a poblarse el mundo y le dice a la gente no nada aquí nos vamos a quedar vamos a centralizar la política vamos a levantar una torre que llega al cielo hagámonos un nombre y establezamos aquí un reino entre nosotros para que si fuéramos esparcidos o tal vez si viene otro diluvio la torre nos proteja de otra inundación o sea completamente en contra del programa original que Dios le dio a Noé cuando vamos a ver el versículo 9 capítulo 10 versículo 9 otra vez este fue vigoroso cazador delante de Jehová esta palabra cazador tesayid en el hebreo significa cazador de hombres no de bestias y cuando dice delante de Jehová o sea fue el primer hombre en perseguir a los hombres en matar a seres humanos que no aceptaran sus ideas su filosofía de vivir de ahí vemos como les dije todas las sociedades secretas comunismo socialismo dictaduras etcétera etcétera monarquías todo tiene su origen precisamente en esto cuando Nicolai Lenin en 1923 venció a los a los a los a los rusos y se estableció por primera vez el comunismo Lenin dijo esto y se los digo porque yo antes de ser cristiano era ateo yo anduve buscando como ustedes no se imaginan por todos lados que cosa era Jesús al que yo buscaba pero buscaba equivocadamente en sistemas en filosofías en historias etcétera etcétera en leyendas en mitos cuando encuentro a Jesús me doy cuenta que era el que yo buscaba pero Lenin dijo que no se podía propagar el comunismo si no se tendría si no se tuviera que asesinar a las personas que se opusieran al plan original del comunismo y desde entonces todo el siglo XX nos da testimonio que todas las naciones comunistas como Stalin Rusia etcétera etcétera y los fascistas Mussolini Hitler etcétera etcétera todos tenían que asesinar a toda la población que estuviera en contra de sus ideas esto es lo que se llama establecer una dictadura un totalitarismo de los gobernantes ahora yo soy el rey de reyes el papucho de papuchos el que no esté de acuerdo conmigo a la horca y al paredón este fue el primer hombre y esto nos da la idea de como el ADN humano se comenzó a forjar los hombres comenzaron a transmitir en los genes que no eran cristianos que fueron en contra de los planes de Dios hasta el siglo 21 que nos encontramos ¿cuál es el plan ahorita? ¿cuál es el plan de la agenda global? eliminar la población reducir la población Bill Gates lo dijo en la televisión en el 2015 ahí están los videos no se puede mejorar el mundo si no se reduce la población y hay una agenda especial tratando de ver de qué forma eliminan más seres humanos con una cortina de humo pero están convencidos la élite que actualmente está gobernando el mundo que se tiene que reducir la población a más de tres tres mil millones de seres humanos tenemos que morir para que la agenda de ellos prospere y puedan mientras menos gente más fácil de controlar al mundo que vamos a encontrar que es el plan del secreto de Babilonia todo tiene un origen en lo que pasa los acontecimientos y los eventos que están a nuestro alrededor no son cosas aisladas no júntate todas las como dice en inglés los dots las piezas los rompecabezas y cuando las juntes esto que pasó y la pandemia y las vacunas y la agencia global y esto y el otro y comenzamos a juntar todo y nos damos cuenta que es y forma parte de un plan satánico de hace casi cuatro mil quinientos años virgen del socorro y mientras nosotros los cristianos no estemos conscientes de que hay dos opciones para ti para vivir actualmente si te amas cristiano una vivir bajo el miedo bajo el pánico bajo la desconfianza la inseguridad y si se muere mi esposo y si se muere mi hijo y si el peso cae y si el dólar cae y si el petróleo no sube etcétera etcétera y la tercera guerra mundial tú puedes vivir y encerrarte ahí en esa cárcel o puedes por el otro lado tratar de entender que todo lo que está pasando en el mundo está aquí y que jesucristo nos dijo antes de morir y aquí les digo estas cosas para que cuando sucedan se acuerden que yo se los dije con anticipación vendrán guerras rumores de guerras pestes problemas cósmicos en el aire etcétera etcétera la gente se volverá los padres contra los hijos los hijos contra los padres llegaremos a una apostasía no solamente de la fe sino un abandono completamente del estado original en que Dios nos creó hemos llegado al punto en que el hombre no es hombre es mujer la mujer no es mujer es hombre a ese punto hemos llegado y la gente no se da cuenta y si no te das cuenta el ambiente el medio ambiente que está a nuestro alrededor vives en el limbo vives ahora si que en el programa ese que están desarrollando ¿verdad? Mark Zuckerberg el de Facebook vivir en un mundo irreal que te pones unas cosas aquí unos anteojos y te transportas estoy en Cancún estoy con esta muchacha soy rico y comenzamos a huir de la realidad y saben ustedes como se define a una persona psicológicamente inestable son las personas que no viven en la realidad siempre viven en Alaisi el país de las maravillas en Robin Hood en Pinocho en sueños marihuanos así les llamo yo están como toda la humanidad como dice en Apocalipsis 17 están embriagados por el vino de la fornicación de Babilonia del espiritualismo que existe a nuestro alrededor que está tratando de llevarnos al precipicio a que te mueras sin haber conocido la verdad Pancho nació en las tinieblas vivió en las tinieblas Pancho y murió en las tinieblas la vida de Pancho no fue igual a una vaca no fue igual a un conejo ni a un perro Pancho trabajó estudió y se levantaba iba al trabajo estudiaba rezaba en la noche roncaba como camello se levantaba en la mañana y toda su vida fue esa rutina trabajar comer dormir para qué pues para hacer dinero para comprar una casita para tener más dinero y cuando Pancho encontró mucho más dinero descubrió que eso no era lo que buscaba ahí encontró que no está la felicidad ni tampoco la razón de ser en tener demasiado dinero y eso es lo que la gente está soñando ¿qué carrera sueñas una que deje de dinero? no, si yo tuviera un Cadillac si yo tuviera esto si tuviera una esa casa si tuviera por aquí por allá no, los ricos son estos los pobres dicen si nosotros quisiéramos ustedes son los que nos han hecho vivir como vivimos tenemos que darle un golpe de estado quitar ese presidente quitar ese gobierno para que el proletariado quite la burguesía y la burguesía comience a hacerse cumbida y el gobierno del proletariado que fue el sueño marihuana de Carlos Marx yo lo veo tan claro ahora pobre hombre ¿verdad? creía que la lucha social entre dos clases era el resultado del problema humano soy Sigmund Freud el médico vienes y psicólogo ¿qué dijo Freud? no, el problema el ser humano está en la infancia en la sexualidad infantil y comenzó a tratar de hipnotizar a sus pacientes neurasténicos para traerlos de la conciencia a la inconsciencia al subconsciente y hipnotizados tratar de ayudar en su subconsciente mejorarlos y al regresar a su consciente pudieran mejorar ¿de cuál fumó Freud? el padre el padre de la psicología virgen de la Macarena y ahora si quieres un libro de psicología está en la Biblia ¿quién es el que mejor los conoce? sino Dios entonces decir que el problema humano está en la psique en la mente te equivocaste Sigmund Freud el problema humano es más profundo que la mente está en el espíritu el problema del ser humano es espiritual no es psíquico porque tú como psicólogo le puedes decir a una persona mira Panchita tú eres así porque te violaron de niña porque tu papá fue esto y estás traumada creíste en un sanatorio y por eso eres una delincuente o por eso creíste en las drogas o por eso eres un asesino a los 18 o 20 años de edad ok señor psicólogo ya entendí porque y ahora ¿qué hago para curarme? te voy a dar unos chochos el 99% de los pacientes que están en hospitales psiquiátricos los controlan por medio de pastillas tranquilizantes un ser humano no puede cambiar otro ser humano ni la medicina la tenemos nosotros la medicina es la sangre de Jesucristo Nimrod pues fue el que abiertamente desafió a Dios fue el primer ser humano poderoso valiente me imagino que tenía un carisma como es un tipo del anticristo Nimrod y brincamos rápidamente a Génesis 11 para terminar y veamos lo que Nimrod hizo y la estrategia siempre hay que ver detrás de todo al mundo de las tinieblas o al mundo espiritual de Dios porque no hay nada que sucede en el mundo sin que poderes cósmicos invisibles estén manejando los eventos que suceden en el mundo tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar ponle ahí Irak para que siempre sepas donde geográficamente nos encontramos y se establecieron allí y se dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y le sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra vemos inmediatamente la primera intención que había en este grupo de personas dirigidas por Nimrod que todas estas ideas eran por si acaso seguimos los mandamientos del Dios que salvó a Noé y a su familia no, no, no no queremos queremos centralizarnos ahora en un solo lugar es exactamente la misma idea de la actual agenda global o el globalismo que estamos viviendo porque ahora detrás del foro económico mundial y de la agenda global existe la idea de un solo gobierno y una sola religión porque la Biblia que interesante es esto porque la Biblia en las últimas páginas de la Biblia se profetizó hace dos mil años que vendría un hombre llamado el anticristo para establecer un solo gobierno y una sola religión hace dos mil años simplemente que no se podía que en el siglo pasado surgiera el anticristo ni en el siglo 19 ni en el siglo 18 porque no existía la tecnología que existe ahora y ahora con las computadoras y el chip y todo este borlote que hemos descubierto y han diseñado etcétera etcétera está capacitando para que el ser humano por primera vez en la historia por la tecnología que existe un solo hombre ahora pueda gobernar el mundo entero a través de las computadoras a través de los chips a través de las marcas a través de la biometría ahora veníamos de Dallas mi esposa y yo no sé cuántos ustedes viajan tan seguido como viajamos nosotros llevando la palabra a muchos lugares llegas al aeropuerto ahí estás en Dallas ya es listo para abordar el vuelo 777 muy bien entonces antes pasabas verdad y tu pasaporte o tu pase de abordar ahora no ahora pasas y hay una cámara y nada más te dicen que te pasas la cámara y ahí te ves la cara que tienes y una palomita verde y te dice la persona pásele ya no necesitas enseñar el pasaporte ni el pase de abordar esa cámara yo le pregunté ¿quién me retrató? vean la tecnología un día ha llegado ¿quién me retrató? me dice mi esposa no seas burro yo pues si lo soy de vez en cuando mi amor pero vean ustedes eso en China en todas las calles hay cámaras y a través de las cámaras y los centros donde se concentran las computadoras marcan inmediatamente las computadoras ¿qué rostros los busca la policía? ¿quiénes son extranjeros? ahora eso no es todo cuando llegamos cuando llegamos de otro lugar al aeropuerto de Dallas ya para llegar a Dallas ya ven que todos con el pasaporte y pasa con la gente de inmigración y tiene que checar tiene una computadora etcétera etcétera ahora ya no ahora ya llegas al aeropuerto y hay una maquinita que no tienes que meter el pasaporte ni nada otra vez aprietas un botón y te toma una foto y te dice prosiga entonces al llegar con la gente de inmigración ustedes armando sí pásele así de fácil la situación la forma como ha evolucionado la tecnología es imposible ya falsificar pasaportes ahora es tu rostro el que determina claramente quién eres en el mundo entero a ese punto hemos llegado los seres humanos y esta tecnología es la que ha hecho propicia propicio el surgimiento del futuro dictador mundial que se llama el anticristo y lo dice claramente para terminar las aspiraciones de estos hombres en la torre de Babel edifiquémonos una ciudad o sea levantemos un mundo mucho mejor sin Dios con la tecnología y la genética vamos a tratar de mezclar perros con seres humanos y seres humanos por aquí por allá ahora hay una técnica que se llama el CRISP C-H-R-I-S-P CRISP en la genética es lo último que hay que es el CRISP que una persona por ejemplo que tiene fibrosis cística que es una enfermedad que es como almacenando agua en los pulmones y se mueren porque los pulmones les estallan es un gen nada más un gen el que produce la fibrosis cística pues ahora con la nueva tecnología del CRISP así le llaman dentro del genoma cortan el gen y si le falta ese gen agarran otro gen de otra persona sacan uno y le incrustan ese gen para poder mejorar a esa persona que no se muera de fibrosis quística y hasta este momento nos parece todo caray si así fuera que maravilla verdad como ha producido la ciencia esa es la cortina de humo pero detrás de esto están tratando de alterar nosotros nuestros genes y han llegado al punto que ya pueden sacarte un gen introducirte otros cortarlos como si fuera algo que estás fabricando y están comenzando a fabricar super bebés a través de la técnica del CRISP este es el mundo que llegamos edifiquémonos hagámonos y la tecnología ha llevado al ser humano a creer que son dioses y finalmente dice hagámonos un nombre todos los seres humanos tienen ganas de ser reconocidos pintores deportistas políticos cantantes tenistas futbolistas hagámonos quiero que me conozcan quiero que sepan de mí por eso tengo mi red social por favor márcale aquí para que me sigan no se les olvide seguirme mientras más suscriptores y se desata una guerra interna mental entre nosotros de competencia quien tiene quien tiene más seguidores imaginémonos al punto que hemos llegado y el momento en que tú ya llegué ya los 25 mil llegué a los 100 mil y que y que cara de aguacate que hayas llegado eso eso te hace feliz es que es el momento que ya me reconozcan el momento que yo sepan el momento que me aplaudan el momento que sepan que yo soy Juan Camanei y que yo soy el mujeriego y el mundo me importa poco como dice la canción ¿verdad? me gustan las latas las chaparras las chaparras y las chiquititas solteras y divorciaditas ¿verdad? no es de Marcos Witte yo todas las rancheras en mi tiempo me las aprendía pero es el punto que hemos llegado soy esto hagámonos quiero tener un nombre todos quieren ser famosos todos quieren tener aplauso todos quieren tener reconocimiento y ha enfermado esto al ser humano y ahora a través de las redes sociales se han convertido en una verdadera enfermedad la Biblia dice no busques grandezas búscame a mí con todo tu corazón y me encontrarás porque me buscarás con toda tu alma Padre te damos gracias en esta mañana por tu santa palabra que unidos nuestros corazones en amor oramos y te pedimos seamos capaces antes de alcanzar las riquezas del entendimiento los secretos de Dios el Padre y de Jesucristo su Hijo en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento si hemos resucitado busquemos las cosas de arriba no las de la tierra donde nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios y cuando Jesús se manifieste nosotros seremos manifestados juntamente con Él en su gloria por lo cual también debemos de luchar proseguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo presentando a todo hombre amonestando a todo ser humano exhortando a todo ser humano en sabiduría en conocimiento para presentarnos maduros delante de Dios según el poder que actúa en nosotros y que nos hace capaces de resistir vivir en este mundo que cada día empeora más y más gracias Jesús porque te esperamos cada día esperamos que este día o el día de mañana estar contigo vivir para ti pero mientras vienes el vivir es Cristo para nosotros que cada día hablemos más de ti que seamos como la Biblia personal y humanamente donde tú has escrito tu palabra en nuestros corazones para que cuando la gente nos vea sin que tengan que leer la Biblia vean en nuestras obras y en nuestras palabras la palabra de Dios somos cartas abiertas leídas por todos los hombres para que vivamos en paz y en armonía en santificación irreprensibles en medio de una generación perversa y maligna que cada día se destruye más y más vengan a Cristo les invito en esta mañana a todos ustedes que no lo tienen en su corazón tal vez te llames cristiano pero ni amor a la Biblia tienes examínate el Señor viene pronto para que seamos tenidos por dignos de escapar de todo lo que se viene sobre el mundo dile Señor perdona mis pecados creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos y que a los tres días resucitaste de los muertos te pido en este instante que entres a mi vida te recibo como mi Señor y como mi Salvador para tu gloria eterna en Jesucristo Amén hola quería contarte algo sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida